...y cómo puede acceder. Eso lo vamos a hacer. En situaciones, por ejemplo, en el lado derecho de este ojo, el lado ocular del lado derecho es el lado que me afecta. Normalmente a veces tiende a ver un poquito borroso y comienza a doler un poquito la cabeza a raíz de eso. ¿Y has comenzado a tener problemas por el uso de celular? La verdad que sí. Entonces yo estoy tratando de mejorar en ese sentido. El uso de aparatos móviles y electrónicos por más de 30 minutos podría causar problemas en la visión. Pero ¿cuánto tiempo pasan las personas al día mirando algún dispositivo? Tres horas, cuatro horas por ahí. Bueno, a veces todo el día, por tema de comunicación, con el trabajo, la casa, todo el día mayormente. Total, media hora al día. Casi todo el día, menos cuando duermo. Digamos aproximadamente. Ocho horas, puede ser. Además de la luz que viene en estos dispositivos electrónicos, como es la luz azul, que va a causar fatiga, va a causar irritación en los ojos. Según el Ministerio de Salud, el uso prolongado de estos dispositivos aumenta en un 70% los riesgos de padecer miopía, ojo seco, esfuerzo ocular, entre otros. Aunque las personas dicen reconocer que este hábito les afecta, señalan también que estos accesorios son imprescindibles. Todo está por acá, por el teléfono. Los correos, informaciones, entonces tengo que estar pendiente. Bueno, eso sería casi imposible dejarlo. Sí, en tema ahorita sí. Es que prácticamente como somos universitarias también se necesita. Mira, normalmente lo que pasa es que estoy interconectado propio de mi trabajo con las redes sociales. En ese sentido voy a ver de qué manera voy a ajustarme un poquito para no tener besos contratiempos. Para el especialista José Benítez, el problema se incrementa porque los ojos están diseñados para ver desde lejos. Pero las personas forzamos la mirada. Por eso brinda las siguientes recomendaciones. Si usted tiene que hacer un trabajo extenso, un trabajo maratónico o su trabajo le exige estar así, entonces tiene que tener en cuenta esta regla de tener 20 minutos frente a la computadora, 20 segundos mirando más allá de 20 pies que son más de 6 metros. Lo otro es, si usted tiene problemas de miopía, hipermetropía, astigmatismo o dificultad para ver de cerca, acude al oftalmólogo para que le puedan corregir sus lentes. También sugiere mantener una distancia de 30 centímetros de los dispositivos, regular el brillo del celular, parpadear seguido, además de consumir frutas, verduras y comida saludable. Ahí está, pues cada vez más nos volvemos esclavos de esos aparatitos. Hay que medir el tiempo en el cual lo usamos y sobre todo en utilizarlo cuando estamos en un lugar completamente oscuro y solamente no estamos siendo alumbrados por la luz del teléfono celular. Vamos a cambiar el tipo de información porque el día de ayer se celebró el día...